Un aparcamiento totalmente completo en cuanto a las instalaciones modernas y de equipamiento y que como digo, bueno, pues en este mes vamos a seguir poniendo en funcionamiento. Será un aparcamiento que contará con un número expreso para abonados, tanto a nivel mensual como anual y que tendrá lógicamente las restantes plazas de rotación para dar en este caso, bueno, pues un sentido a la demanda que teníamos, una demanda existente, importante, en un núcleo poblacional igualmente importante y zona de servicios y administrativos como los que aquí pues tenemos. Acabamos cumpliendo también con eso a una petición ya de bastante tiempo por parte de los vecinos en la que evidentemente se generaba una serie de problemas por todo el tráfico que atraía las cidades administrativas y por supuesto las nuevas edificaciones que están construyendo al alrededor.